WebCrete 95 de Bostik es un parche de cemento Portland modificado con polímeros y secado rápido para uso en pisos y muros. Se puede usar para resanes de cero hasta 12 milímetros de espesor en una sola aplicación. WebCrete 95 se puede usar para parchar y alisar pisos antes de instalar madera de ingeniería, madera sólida, laminados, losetas cerámicas, alfombras y pisos de vinil. Puede ser usado en superficies bien preparadas como concreto, paneles de cemento, madera contrachapada a grado exterior, pisos de vinil existentes que estén bien adheridos y losetas cerámicas o porcelánicas. WebCrete 95 es excelente para resanar, parchar y nivelar. El tiempo de trabajo es de 5 a 15 minutos con un secado final de 25 a 35 minutos, dependiendo de la profundidad del parche, la humedad y temperatura del ambiente. Los pisos podrán colocarse tan solo una hora después de la aplicación. Asegúrese de leer la ficha técnica y la hoja de seguridad antes de usarlo. Estas pueden ser encontradas en nuestra página de internet en www.bostic.com.mx. Visite nuestra página de internet para descargar la ficha técnica del parche de cemento de secado rápido y gran resistencia WebCrete 95.